¡Suscríbete al canal! La primera en las pelotas es que van a golpear la parca y van a hacer que ésta se mueva y se pueda limpiar de mejor manera. Muy importante que la parca la sequemos en posición horizontal para que las plumas se sequen de manera pareja. Si nosotros colgamos la parca, lo que va a pasar es que las plumas se van a quedar acumuladas en la parte de la costura. Y así nuestra parca queda como nueva. ¿Podrías hacer lo mismo con el resto de tu ropa? ¿Qué?